Hola, ah, vienes por tu cita, ¿verdad? Sí, sí, me acuerdo de ti Recuerda que me habías dicho que creabas un cambio de look completo, ¿verdad? Sí, es para una ocasión especial Me imagino Ok, mira, entonces Vamos a comenzar, ok, vamos a tratar de hacerte lo más diferente posible, pero que te veas muy bien Tú confía en mí, estás en buenas manos, te lo prometo Y bueno, primero vamos a comenzar con ¿Qué te parece el maquillaje? Ya de ahí vamos viendo qué tipo de maquillaje te hacemos para combinar tu ropita, tu cabello, tus accesorios, todo Bien, entonces vamos a comenzar Voy a empezar por la base Yo creo que este es de tu tono A ver Qué tipo de ventajas, por cierto Mira Es la única esponjita que tengo por ahora porque son desechables Una disculpa que esté así Dime Dime qué tipo de look quieres Yo sé que quieres un cambio de look Verte completamente diferente para este evento Pero ¿Qué vibras quieres dar o qué tipo de cambio quieres? Que se vea casual Un poco más serio Vamos a ponerte por aquí Ah, ok Sí entiendo el concepto que me dices Entonces te voy a hacer un maquillaje un poco ligero, ok Para no tardar tanto también Porque aún tenemos varias cosas que hacer Bueno Vamos a Pasar directamente con las sombras Para ya después de ponerlas A ver qué tipo de tonos utilizar En tu maquillaje Porque todo depende de las sombras Bien Mira Yo creo que para esta ocasión Estos son los colores que mejor quedan Los de esta paleta de aquí Entonces tú dime Cuáles quieres que utilicemos de aquí Porque son los que yo te recomiendo No sé si te parezcan bien Sí, ok Entonces voy a tomar la brochita Dime Cuáles te pongo Yo digo que este Con algún cafecito Quedaría súper genial ¿Te gusta la idea? Bueno Entonces te lo voy a poner Vamos a tomar poquito Perfecto Y lo ponemos por aquí ¿Y con este? Con este Como cafecito Naranjita ¿O quieres este? Sí, ¿verdad? Yo creo que queda mejor Como este Ok Vamos a poner este Solamente Por aquí Listo Y ya para terminar El look de los ojos Te voy a poner Un poquito de brillitos Los voy a colocar Con el dedo Porque Es la mejor forma De ponerlos Para que Se impregnen Totalmente A ver Por aquí Muy bien Es la mejor manera De ponerlos Te lo juro Bien Listo Mira Ahora ya que Sabemos que Pusimos tonos Un poco cálidos De eso Va a depender El iluminador Y el blush Ok Voy a poner Un Blush De la misma línea Me encanta Que tiene como Pequeños Brillitos Está muy bonito Así que yo creo Que es el que mejor Te queda en esta ocasión Que tipo de tonos De blush Sueles utilizar Entonces Ya vamos a cambiar Mucho el look Porque Estamos usando Algo Que no acostumbras Usar Pero que te va a quedar Definitivamente Muy bien Así que Te lo voy a colocar Un poquito Por aquí Y un poquito Por acá Con eso es suficiente Porque tampoco Queremos que se vea Como súper cargado Hacer algo Casual Pero que se vea Bonito Bien Te voy a sellar Con polvito Es súper importante Porque vean Cómo va a ser Un evento Queremos que El maquillaje Te dure Todo el evento Así que Listo Esto se llena Como de maquillaje Porque Como va después De la base Pero está Súper limpio Bien Vamos a pasar Con los ojitos Bueno Pestañas Mejor dicho Porque los ojos Ya los hicimos Te voy a poner Estos dos productos De aquí Que yo recomiendo Mucho Porque uno Es para fijar Y el otro Es pues como Para dar volumen Y color A las pestañas Que es lo que es El rímel Así que Así que vamos a poner Los dos Primero uno Y luego otro A ver Suc 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 A ver Suc 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 Para eventos De este tipo Que tienes El tiempo contado Perfecto Listo Y ya para terminar Casi con tu maquillaje Bueno Nos faltan dos cosas La boca Y los detalles Para la boquita Te voy a poner Un labial rojo ¿Te parece bien? Porque yo creo Que es lo que más Te quedaría El día de hoy Con tu evento Importante El rojo Siempre da Importancia Bueno Representa Mejor dicho Mira Este de aquí Es súper bueno ¿Qué colores Files usar? Ves si es un cambio De look Porque casi No sueles usar Estos colores A ver Suc Suc A ver Además Me encanta Como huele Tuc 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 Hala así Muy bien Listo Muy bien Te está quedando Genial El look Ya por último Como decía Te voy a colocar Unas piedritas Porque Nunca pueden faltar Esos detallitos Que hacen que el maquillaje Se vea más Profesional Tengo estas de aquí Ya sabes que van bien Con todos los looks Que combinan con todo Así que Escoge Unas y te las voy a Poner en tu Ojito ¿Cuáles te gustaría ¿Cuáles te gustarían? Sí Como estas Que parecen gotitas A mí también Son lindísimas ¿Qué colores quieres? Azul Yo también opino Que te quedan Súper bien Combinan Bastante bonito Con Con tu look A ver Con estas Pinsitas Se las voy a Colocar Bien A ver Lo ponemos A ver Listo Y ahora La otra Hay que agarrar Otra De las Mismas Bien A ver Listo Listo Ese sería Tu look De maquillaje Yo creo que es algo Relajado Pero que te hace Ver diferente Ahora vamos Con tu Peñadito Vamos a ver Déjate suelto El cabellito A ver Listo Ay que bonito Cabello tienes Muy bonito Vamos a cepillarlo Primero Para poder manejarlo A ver Ahora de este lado Y lo voy a mojar Un poquitín Para ver Que tan parejito Está Ahora Ahora de este lado Bien A ver Lo cepillamos Muy bien Está un poquito Disparejo Cuando fue la última Una vez que te lo cortaste Ay con razón Te voy a cortar Un poquitín Nada más Para emparejarlo Que se vea lindo Y después te peinamos Sí recuerda Que esto es un cambio De look Así que tú tienes Que ver diferente Y eso incluye Un corte de pelo Déjame Déjame te lo corto Rápidamente Nada más Las puntitas De abajo Porque no tienes Disparejo A ver Si es que Aunque te lo cortes Parejo Llega un momento En el que el cabello Crece Diferente Unos noches Más largos Que otro Entonces Es importante Hacer el emparejamiento De vez en cuando Un poquito Un poquito De flequillo Por aquí Listo Ahora sí Vamos a hacer El peinadito Ya sabes Qué tipo de peinado Quieres Ok Algo igual Un poco Relajado Tranquilo Bueno entonces ¿Qué te parece así? Te lo debo planchar Para en vez de planchártelo Para que se vea trabajado Te hago unos Caireles En la parte de enfrente Y lo de atrás Te lo atamos Con tonitas ¿Te parece bien? Perfecto Entonces Déjame Mételo Con ayuda De esto Déjamelo Haciendo Aquí se atora El cabellito Y ya después Cuando se suelta Quedan unos Caireles Preciosos Muy bien Déjame Agarro un echón Y lo mantengo Agarrado Y luego Lo soltamos Muy bien Ahora de este lado A ver Listo A ver Déjame Te compongo El de acá Listo Muy bien Sí, se ve lindo Muy bien Y ahora entonces Como te comentaba Te voy a hacer Te voy a hacer Un peinadito Con estas Sonitas Están Súper bonitas Y aunque son Un poco Coloridas Y no Combinan Mucho Con el look Creo que Se va a hacer El toque Que le dé Algo Como Diferente Para que No sea Todo Igual Así que Los voy a utilizar Contigo Te voy a hacer Unos cuantos Muñitos Y ahí te las pongo Ok Bien Voy a tomar Los colores Más comunes Que son Las rositas Y yo creo Que verde Porque este color Es muy llamativo Y no queremos Tampoco eso Yo creo Que con estas Dos y dos Y combinan Muy bien Estos colores A ver Pon el peinecito Te voy a hacer Los moñitos A ver Bien Ahora de este lado Déjame tomar Otra Bien Ahora La rosa De este lado Si es como Un tipo Trenza Pero con puros Muñitos Ahora de este lado Bien Listo Déjame Te acomodo El cabellito Yo creo Que te ves Muy bien Va quedando Muy bien Esto Ahora Ya casi Se nos acaba El tiempo Así que Vamos rápido Con los accesorios Y al último Te vas a Cambiar de ropa Bien De collar Mira Te los voy a mostrar Y también Tengo por aquí Un Depende De lo que elijas Pero tengo Una diadema Para el cabello Que yo creo Que en esta ocasión Te quedaría Muy bien Por los Pues por el tipo De look Que estamos Escogiendo Es algo más Sencillito Pero Pues que se ve lindo ¿No? Pero también Depende De que collar Elijas Porque por ejemplo Si eliges Este Quedaría Super genial La combinación Si eliges Este otro Pues ya va Cambiando ¿No? No quedaría tanto Pero Casi todo combina Con esto Por eso lo elegí Para en cualquier caso Que elijas Puedes escogerlo ¿No? Pero mira Estos son los collares Que tengo para ti Las opciones Te los muestro Es este Que es sencillo Pero se ve muy lindo Este Porque el outfit Que tengo preparado Para ti Lleva esos colores Este que es similar Pero con un toque De rosita Por si te gustan Mal Los colores vivos Pues no sé Alguna de esas dos opciones Todo va como Con el mismo estilo Ya si eliges La de esta Pues te la pongo Si no ¿Cuál le gusta más? El sencillo Que buena elección ¿Vas a querer La de Adema o no? Sin la de Adema Ok Entonces vamos a escoger El primero ¿Quieres que te la ponga O te la pones tú? Te la pongo Ok Mira es muy bonito A mi me encanta Este tipo de accesorios Con cualquier prenda Yo creo que Queda súper bien Listo Y ahora te haré Este Mira te voy a mostrar Las opciones Son estas de aquí Mira Estos son rositas Que eran más Como por si elegías El color El collar Tenía Peralitas rosas Pero igual Queda Por si quieres Este que era Para las Por si elegías Que tiene como Blanco Y negrito Y este yo creo Que es el que mejor Queda con el collar Que elegiste Pero no sé Si quieras Eleccionar libre En esta ocasión ¿Cuál te gustaría? Sí Eliges estos Muy buena elección Combina el movimiento De hecho son parte Del collar O sea Vienen juntos Pero podías elegir Cualquier otra opción Igual Cualquiera se ve bien Porque ya Tu maquillaje Es la estrella De la noche Entonces estos Permítame Te los pongo Por aquí Por aquí Listo Ya nada más Te muestro Tu outfit Que es el que vas a llevar A hacer esta Que es formal Se ve elegante Y bueno Es cómoda Holgada Tiene una tela Muy suave Sutil Con esta Falta Que ya le da El toque más casual Combina bien Con todo Porque es negra Y blanco Los colores Que más combinan Tiene también Blanquito aquí Y bueno Se ve muy linda Es el toque casual Del outfit Y la otra Elegancia Para que sea Una combinación De los dos ¿Te parece bien? Bueno Entonces te lo dejo Aquí Está el cambiador Por allá Y sería todo Para que te vayas A tu evento Te voy a poner Un poquito De perfumito Para que sea Aparte del look Este huele Delicioso Y va Perfecto Con la vacación A ver Te voy a poner Un poquito Por aquí Y yo creo Toque con eso Porque No queremos Que sea tan cargado Esto Lo eres un poco fuerte Y listo Ese sería Tu cambio Completo De look ¿Quieres cambiar algo? No Entonces Más bien Lo que te tienes que cambiar Eres tú Corre y voy a ponerte Tu ropa Y mucha suerte En tu evento Adiós Un placer Atenderte Te voy a poner